Estamos comunicados con Juan Vitalini, que es el abogado de Ricardo Iorio. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, sí, sí se puede decir buenos días, sí. ¿Cómo andan? Es verdad, se murió Ricardo. Sí, justo, sí, mal día de mi cumpleaños. Esas dos cosas. Sí, una triste noticia. Empezó a correr ese rumor acá en Bahía Blanca, en algunos medios me llamaron. Intenté hablar con algunos familiares, el chofer del representante, y finalmente vi con la mujer, que tenía el teléfono yo, y, bueno, sí, me confirmó la triste noticia de hoy en la mañana falleció. A nosotros nos había llamado un oyente que había visto que estaban trasladando en la ambulancia a Ricardo. Sí, fue en la ambulancia, efectivamente. Empezó a sentirse mal en la casa, me dijo la mujer de Doriel Petio, fortemente. Se acostó, llamaron a la ambulancia y evidentemente ha fallecido en el trayecto, vive en el hospital, porque cuando la señora llegó al hospital ya le habían dicho que había fallecido. Bueno, es fuerte, la verdad, te lo estoy hablando en vivo con vos y no... No, no. No nos damos cuenta. Yo hablé la semana pasada, sí, la verdad que es una triste noticia, una triste noticia. Este... El Tano Iori. Conocía cuál era el... si tenía algún problema anterior, porque le dice la señora que no, que simplemente empezó a sentirse con fuerte lo del pecho y bueno... No, evidentemente no ha podido sostenerlo, no llegó a los que ya no han podido reanimarlo. ¿Qué la tenía, Ricardo? No, si te digo te miento. No, si te digo unos 60, 61, era joven. Acá justo está viniendo 61 años. Ahora está por entrar Beto Cacela que... No, claro, Beto muy amigo. Tantas entrevistas le hicimos. Yo también tuve la suerte de hacerle varias entrevistas a Ricardo para esta radio. Es muy fuerte. De repente nos cambió la mañana, hace dos minutos cambió todo. La verdad que sí, es una noticia fea y ya te digo, hasta hace un tiempito estaba barro, estamos programando una vendida acá a Bahía porque tenía que ver alguna cuestión de papeles, todo y bueno, muy sorpresivo todo. La verdad me dijo, le pregunté si tenía alguna afección anterior y me dijo la señora que no. Estaba todo bien, solamente se sintió el celular del pecho y procedió a llamar a la ambulancia y bueno, una locura. Bueno, qué delirio. No sé, Juan, te agradecemos la confirmación porque lo importante era confirmarlo. Teníamos esa esperanza de que fuese un blef de redes. No, yo también lo podía creer y no, la verdad que sí. Una triste noticia. Bueno, nada. Estamos informando permanentemente. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.